buenos días buenos días mi gente un día más de pesca en que bello amanecer miren chulada de amanecer aquí andamos en la pesca algo bien hay un zancudar pero zancudar aquí andamos mi gente, a ver si sale algo venimos al cap pitch, al cap pitch ay ya se oye una campanilla se oye una por ahí se está picando mi gente los zancudos pero están picando agárrate bebé ahí están mis cañas miren, ahí está la paloma y otra vez me traje la gloria trevi miren la gloria trevi no quieren, no quieren no quieren no quieren los pitch on pitch on miren mis compas hoy con su tiburón no se peló baltazar pero se está poniendo bueno estos señores mucho pique, mucho pique ahí miren como se está llenando pescadores miren algo bien muy bonito tal y ahora si voy un rato al bagre si no salen bagres vamos a tirar la carpa y si no la carpa nos vamos a tirar nosotros ahí estamos mi gente aquí está el cajeco el junior miren agarrate junior miren eh primer bagre se va la cazuela se lo va a comer junior lo va a comer hijo le da vergüenza se lo levanta para el agua miren pesca y libere miren 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 cuántos llevas nomás uno ahorita van a salir más abajo aviéntalo para el agua miren salió volando ahí estamos pues mi gente ahí está picando miren oh al niño ahí estamos pues mi gente ahí está picando la chua miren miren esta cagada pero está bien es que no va a dar mordiditas hijo miren no va a dar mordiditas no va a dar mordiditas pero no se agarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo salen Chuyo? Aunque estén chiquitos, miren. Segundo. Ya nos va chingando. Ahí va el Junior. Aventarlo para atrás, mirenlo. Le va a dar su beso y luego lo levanta para atrás. Nada Junior, a ver, enséñalo, hijo. Sigue tu pescadote, miren. Está diciendo, hola Nacho. Suscríbanse al canal Nacho Pesca y Más. Miren cómo abre la tompilla, el bagre. Aviéntale, hijo. Ahí lo va a aventar, mirenlo. Se fue volando. Sale volando. Tíralo. Vete la caña, tira tú. Ahí la va a aventar. Sale fuerte. Ahí lo levanto, miren. Buen tiro. Ahí estamos, pues, mi gente. ¿Ahí viene? No. ¿No? ¿Se peló? Se peló Baltasar. Se le peló Baltasar. Ahorita llega. Y Junior ya trae otro, miren. ¿Se le peló? ¿Se le peló, hijo? Se le peló Baltasar. Ahorita sale. ¿Se le peló Nacho? No. ¿Se fue? ¿Se le peló? ¿Se le peló, va? Sí. ¿Está más bueno, Chuy? Sí, pues, es que yo... Ahí viene uno, señor. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno, mi compa, Chuy. Ahí viene uno, mi compa, Chuy. ¿Está bueno? ¿Está bueno, Chuy? Sí. Ahí lo traen. Voy a traer uno bueno. ¿Qué le dije que es el lomito, Chuy? Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo lo sientes, gordo? ¿Está bueno? ¿Eh? Ahí viene, señores. Miren, qué chula de bagre. Miren, qué hermoso está, Irene. Qué chulo está, Irene. Miren, qué chulo está, Irene. Qué bonito, güerito, Irene. Buen bagre salió, Irene. No te va a picar, no te va a picar. Levantalo, güerito. Listo, hijo, no te va a picar, no. Miren, qué chula está, Irene. Te pica, te pica. Agua. ¿Eres qué bonito, Chuy? Sí puede. No, y los que se pelaron. Ajá. Mira. Chulado de animal, Irene. ¿Cómo lo sientes, gordo? ¿Chingón? Qué bárbaro, qué bárbaro. No, se sentía liviano para el otro. Se me peló. Está bueno, tomo. A veces está caldero. Ahí está grandísimo. Mira. Mira. Ahí estamos, pues, mi gente. Ahorita seguimos aquí en la pesca. Bueno, mi gente. Aquí nos despedimos, miren. Salió muchos chiquitos. Y muchos grandes. No, nomás uno grande, miren. Aquí está, Irene. Nomás salió ese bagresote, miren. Miren qué chulo está, Irene. Todavía está vivo, el carajo. Ahí está el bagresote, mi gente. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Macho Pesky Más. Para más videos. Ahí estamos, pues, mi raza.